En esta causa se investigó un hecho de defraudación a la administración pública efectuado desde adentro del propio organismo recaudador de la ATER mediante el cual se manipulaba el sistema informático y se notaba como pagada una deuda tributaria que no estaba. Digo una deuda, pero fueron cientos y cientos de contribuyentes vinculados a la maniobra que pagando un dinero muy inferior a lo que era la deuda tributaria lograban que funcionarios de adentro de ATER manipularan el sistema contabilizando como paga una deuda que no había ingresado. ¿Y cómo se lograba esto? Porque el problema, digamos, para explicar cómo es que no se dio cuenta el Estado por tanto tiempo porque no es que el pago se contabilizaba como mediante el ingreso de un dinero sino que se lo contabilizaba como una compensación como que si el contribuyente fuera acreedor del Estado por alguna razón y entonces al contribuyente se le pagaba la deuda dando por cancelado el tributo que el contribuyente le debía al Estado. No sé si ha quedado claro, pero por eso se llama compensación. El pago por compensación es cuando usted me debe a mí, yo le debo a usted vemos cuál es la diferencia y se paga la diferencia. Eso es la compensación. Entonces el contribuyente se registraba como que él hubiera pagado la deuda porque se le descontó un crédito que el contribuyente tenía. Entonces no es que faltaba plata. El tema es que no existía esa deuda del Estado hacia el contribuyente. Porque si no en los registros el control hubiera sido distinto, digamos. O sea, no hubieran dado los números. Porque hubiera faltado plata física, porque no hubieran dado los números exactamente. ¿Cómo se dan cuenta en su momento, digamos, cuando se formula la denuncia? Se dan cuenta porque una funcionaria de Victoria, que es una delegación más chica que por ser más chica la propia funcionaria tenía perfectamente claro quiénes eran los grandes contribuyentes de la zona le hizo un seguimiento a un deudor y viendo, si venía pagando el plan de pago, advirtió que las cuotas se habían cancelado por compensación en una oportunidad. Entonces ella lo puso en conocimiento y la cosa se revirtió. Y al tiempo, un par de años después, vuelve a pasar lo mismo con otro contribuyente. Pero ahí ya con otro nivel de intervenciones, donde el seguimiento que ella hace y la intervención que le da su propio jefe y su jefe a otro dentro del propio organismo de ATER hizo que la cosa no se pudiera revertir a tiempo y entonces saltó que el expediente teóricamente de la compensación que para compensarse en el sistema informático debía estar ya agotado el trámite de la compensación no tenía ni siquiera iniciado el expediente. Entonces eso hizo que saltara, bueno, enseguida inmediatamente, Casareto hace la denuncia y entonces se empieza a investigar y es cuando empiezan a salir una gran cantidad de compensaciones que no tenían respaldo documental.